Música Fue en un cabaret con peternos y bailando En mi encontrono, al mejor costó mi sol y ardor Y con sentimiento noble yo le brinde como un hombre mi destino Y pasado ya un tiempo pagaste mi noble que es como calumnias Mi traición vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte contra mi verde Vuelve ahí cabaretera, vuelve a ser lo que empecé a ser aquí tu hombre Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada las luces de Nueva York Fue en un cabaret con peternos y bailando Vendiendo tu amor al mejor costó mi sol y ardor Y con sentimiento noble yo le brinde como un hombre mi destino Y con sentimiento noble yo le brinde como un hombre mi pasado en algún tiempo pagaste mi noble que es como calumnias Vuelve el cabaret, no me importa, Jesús, vuelve, ya no quiero más, volvete, vuelve, vuelve ahí, cabaret, vuela, vuelve a hacer lo bien, deseas lo bien, vuelve ahí, que van tus alas, Mariposa equivocada, las cruces, en un rebanjo, adiós, nada me creerá, adiós, adiós.